¡Hola, bonillas! Carbonillas, soy Ardo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead Island En este caso, estamos en esta zona No lo dejamos aquí Pero nos ha sacado aquí Supongo que es el punto de guardado ¡Eh, je! ¿Sigues ahí, tío? Está esto loco Eh, pero viste que hace ¿Este qué está haciendo? A ver, me lo podéis explicar O sea, que entra por mi lado ¡Quita, hombre! Entra por mi lado y ni me ataca ni nada Pues nada, vamos a matarlo Bueno, este es el segundo No, el tercer episodio De este juego Ahí, muerto a tope Dame el dinero Este es el tercer episodio, estamos en el acto 1 Lo dejamos por ahí atrás, creo que fue En una piscina Mucho mejor que esta Porque esto parece aquí Que está todo Todo guarro Ah, no, o sea que lo guardamos en un punto En el que Sí, que me asusté con este tío Pues hoy no me asustó ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! Ahora sí Vale, lo dejamos por ahí atrás Pero bueno Vamos a seguir, vamos a avanzar por aquí Este era el bar Era donde estaban todos los refrigerios Ah, no es que Vale, vale O sea que renacen otra vez los zombies Este fue mi amor Mi amor platónico ¡Eh! ¡Quita, bicho! Pero ¿qué te pasa a la cabeza? ¿Quién te ha hecho eso? A ver ¿Quién te ha hecho eso? ¡Toma! A ver Si le pongo aquí Le pondré la cabeza para el otro lado No Que yo te la quiero girar para el otro lado ¡Coño! Venga, vamos a seguir Continuemos la misión Tú, déjale en paz Ahí Venga, vamos ¡Ay, con socorro! Pero, ¿cuántos zombies hay? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, pequeño tini! Aquí Aquí, aquí, aquí Aquí los... No viene ninguno por detrás, ¿no? Vale ¡No! 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 ¡Quita! ¡Joder! ¡Joder! ¡Tú para allá! ¡Fuera! ¡Palazo! ¡Muere! Pero ese tío aún no ha salido A ver, ¿me lo podéis explicar? Porque yo no lo entiendo ¡Ah! ¡Me cago en él! ¡Eh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Qué epícida! En el tercer episodio ya Esto lo voy a tener que poner Como si fuese El décimo episodio Me cago en Dios Venga, vamos ¿Sí? Guarida Puestos Hoteles Dios, parece que sé Inglés, ¿eh? ¡Muere! ¡Uf! Tengo el corazón Hostia, ahora me necesitaría Un refrigerio Voy a volver Solo para coger un refrigerio No, 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 no Mejor no, mejor ¡Uf! ¡Uf! Vale, estos están muertos, ¿no? Venga, vamos a tomarnos Un refrigerio rápidamente Que vas a manchar la piscina ¡Uf! Hostia, ¿ha visto Qué guantazo no de tío? La puta perra esta Que mira qué culito Tiene más rico, ¿eh? Mira, mira, mira ¡Uy, en pompa! ¡Toma! ¡Tú culo flota! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma cachetose! ¡Toma cachete! ¡Toma cachete! Pero, vamos Chicos Esto, si os parece Una Algo muy Muy exagerado No veáis esta parte Por favor Que no quiero Malos rollos, ¿vale? Venga, continuemos Continuemos Con la misión A ver, un momentito Voy a hacer una cosa Ahí Vale, venga, ya está Pero, ¿por qué Se escuchan zombies Siempre por todos los lados? ¡Uy, uy, uy! ¡Quita! Pues este palo Parece que no Pero dura un montón, ¿eh? Bueno Ahora la verdad Es que no sé Donde tengo Tengo que ir Siguiendo Lo que es Los punteros blancos Pero no sé Qué misión Tengo que hacer Ahora mismo No sé Lo que tengo que recoger Ah, me habéis dicho Que ya es demasiado tarde ¿Vale? Que vaya pasando Por los puntos Los que son Por las casetas Que vaya cogiendo Objetos Porque luego Lo utilizaré Para crear armas Y demás Entonces Intentaré coger Lo máximo posible Un osito de peluche Jeje 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 No, por aquí no es Coño, es por aquí Ah, tengo que volver Otra vez a la caseta Esto que es Un refrigerio Vale Estos son refrigerios Pero no veo Cosas así como Que me den armas Ni Ni nada Del estilo Cardio Proceso de trofeo Por favor A mí Lo que son Publicidades Nada, ¿vale? Ábrete Sésamo Muere Bueno, pues Como ya sabréis Muchos Los que Bueno Los que habéis visto El último Directo ¿Vale? Efectivamente Ya no haré más Directos con Twitch Directamente Los voy a hacer Con Youtube Efectivamente He pedido permiso A Youtube Y me va Bueno Uy, le he dado a no Tengo que darle así ¿Verdad? Uy, uy, uy Uy, esto se escucha mucho Y eso Ya haré Directos Con Youtube He pedido el permiso Y me lo han concedido Así que Por mí De lujo Tengo que pillarle El truquillo Porque no Todavía no he probado Hacerlo O sea que No os pasa nada Si algún día Encontráis Por ejemplo Entráis y veis Un Directo Tal Os metéis No pasa nada ¿Vale? Será una prueba Y demás Y La verdad es que Tengo ganas de empezar A usar Los directos De De Youtube No sé Cómo Cómo será No sé si Si Yo qué sé Si será fácil O sencillo Tendré que mirar Algún tutorial De De cómo hacerlo Para Para hacer La mejor calidad ¿Vale? Tampoco podré subir Una calidad muy extrema Porque en ese caso En ese caso En mi ordenador Tengo un portátil Que no es una calidad Extrema ¿Vale? Que no tiene un refresco De imagen Como Como otros ¡Eh! Quita ¡Hombre! ¡Bicho! Y tú también ¡Fuera! ¡Eh! ¿Estáis muertos? Tronco ¿Pero quién es el creador De este juego Que le pone tangas A todas las zombies Tío? Yo no lo entiendo ¿Eh? ¿Le pone tangas A todas? Mirad A ver si vienen Para acá Mirad Mirad eso Mirad que culito ¡Ay! ¡Qué culito! ¡Moder! Joder Tú también Palazo ¡Dios! Cámara lenta Cómo me ha gustado ¿Eh? Me ha gustado ese momento Mucho ¿Eh? Vale Darme esto A ver Me voy a meter en la casa Esta Ah mira Aquí se puede crear cosas Mira Ponen ahí como Unas llaves inglesas Esto tiene que ser épico ¿Eh? Le están comiendo Le van a comer Pero por qué Quita hombre ¿Por qué entráis Si intentáis entrar Por la parte delante Del coche? ¿Sois tontos? Intentar abrirle Por la puerta Coño Ah os digo yo Por donde se abre Muere Muerto 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 Eh Morena Soplame el culo Que tengo arena Toma Palazo Palazo en la boca Toma Toma Mira 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 Pero es que mirar ¿Quién es el creador De este puto juego Tío? Eh Que mirar lo que hace Macho Pero tío Puede ser un poco más feo Mira Mira Tiene la Dios ¿Tú estás bien? Eh Un amigo Aris Aris Así Muere Muere Puto negro No hombre Es broma No tengo nada Contra los negros Lo único que es negro Si fuese blanco Le diría Puto blanco Pero no Yo no soy racista ¿Esto qué es? Agua 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 Clavos Ah Esto es lo que me vais diciendo ¿Vale? No Supongo Agua Clavos ¿Qué más puedo coger Ah Vale Una bebida Energética Información Vale Perfecto Pues ya tenemos algo de información Clavos Busquemos la basura Clavos grandes Vale ¿Qué más? Déjame en paz Tío Bueno Continuemos Sigamos los puntos blanco Sigamos la puntuación blanca ¿En serio? Hostia No he leído Lo de eso Ah vale ¿Y qué? Oh Que se puede lanzar Dios Que buen rollo Tú Me acabo de enamorar Toma Uh Uh Ya puñetazos ahora ¿No? Toma 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 Cogemos la pala otra vez Como me ha gustado eso ¿Eh? ¿Cuánta maleta? A ver Tenemos algo Dinero Pero A ver ¿Alguien me puede decir Para qué sirve el puto dinero? Por favor Decírmelo No quiero Morirme Sin saberlo Uf Dios No, no, no Tengo armas Estos Ya están muy chetados Esta gente Me han tirado al suelo Justo cuando le he metido el puñetazo Me han tirado Venga Muere Darme Darme vuestro dinero Para ser unos zombies Tenéis una ropa Muy limpia ¿No? Este no Porque este tiene un bocado ahí Que no sé quién le ha pegado un bocado ¡Ay, culito! Dios Un culito negro Mmm, qué rico Vamos, hombre Cachete Cachete Y toma Y dale Y sí Y toma Vámonos Dame mi pala Vale Aquí le he dado antes No sé si lo habéis visto Puños Y no tengo ningún otro Eh, ningún otro arma Entonces ¿Cómo era para poner las armas? A ver Que ya ni me acuerdo Estoy grabando una semana después, eh Vale Tengo martillos Cuchillo de buceo Martillos Remos Pongamos un remo Ahí Y pongamos otro remo Ahí Joder Pero estos remos Están jodidísimos, tú ¿Habéis visto Lo que le falta Del remo? ¡Golpe de remo! ¡Mmm! A ver Ahí Un remo entero Remo destrozado Vale Este de aquí Lo vamos a quitar, ¿vale? Porque supongo Que luego Lo podremos juntar En algún sitio Vale Martillo de clavos Vale Perfecto A ver Remos Y martillo Vale Pues vamos a ir con este remo Que está ya un poquito Machaquete Machacaete Dios mío Un palo R2 Ah, vale Perfecto Y tengo un palo Vale Pues vamos a ir con el remo este Que está jodidite A ver si ¡Castillos! ¡Juguemos a los castillos! ¡Sí! ¡Quita, hombre! ¡Vamos! Lo rompo el castillo Niños ¡Hostia! ¡Madre! Abronazo Martillo ¡Pah! ¡Uh! ¡En todos los huevazos! ¿Lo habéis visto? ¿Y ahora? ¿Qué? Se me ha ido el martillo Ah, no A lo mejor se me ha roto la pala, ¿no? Sí, puede ser Supongo que Cuando se rompe La pala ¿No? O cualquier cosa Se te pone otra arma Mola Está divertido Vale Vale, perfecto Vamos a cargarmos a este primero Quita, hombre Toma Menta la cara ¡Uf! Con la vara Con la vara La verdad es que están ya Muchetados esta gente, ¿no? ¡Uf! Ahí hay que pulsar L1 R1 A tope A muerte ¡Dios! Que me matan Uf, 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 uf Estoy jodidísimo Ahora mismo de vida, ¿eh? No, me he quedado Con los puños Solo No, no, no No, no A ver Cógete el palo Ahí Muere, 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 muere Muere, morena Vale Vamos a ir cogiendo Todas las armas Que he ido tirando Porque tira un montón, ¿no? ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! Casi muero Necesito vida Ahora mismo, ¿eh? ¿Vida? ¿Hay algo de vida? Ah, sí, sí, sí ¡Uf! ¡Qué rico! Un aperitivo Vale, 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 vale He recogido vida O sea, que todo lo que sea comestible Todo lo que sea comestible Me da vida ¡Perfecto! Bueno, pues yo creo que llevamos 15 minutitos Eh... No hemos hecho gran cosa Básicamente A ver, vamos a subir para arriba Venga, subimos para arriba Y cortamos Misión actualizada Éxodo ¡Éxodo! Vale Vamos para arriba ¿Esto qué es? Hostia ¡Toma ya! Y ahora cojo otra vez el palo Y te enchufo con él ¡Toma! ¡Uf! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uf! Esto... Esto... Es... Muy... 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 A tope, eh Vamos Ya lo digo yo Estoy cansado, eh Se cansa este tío No tengo nada O sea, que lo tengo todo roto O es que lo he ido tirando Como un... Retarder Toma, toma, toma Aguantea, aguantea Toma, 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 toma Una pierna Pero a quién se le ha roto una pierna, tío Vamos, ven, 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 ven Ven No quieres pelea Vamos, vamos Vamos Sí, 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 sí Toma patada Crochet ¿Dónde estás? Crochet Un gol Le he partido Crochet Apple Frontish Vamos Bueno, 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 bueno Vale, la tubería Dame la tubería Vida No voy a coger vida Porque lo necesito ¿No? Lo tengo completo Tirador Aumenta el daño con armas de... A una mano Aumenta la velocidad de golpe crítico A dar patadas Y aumenta distancia de lanzamiento Con armas cuerpo a cuerpo Las patadas me gustan Porque ya sabéis que le meto mucha caña a las patadas Entonces vamos a darle un poquito de patadas Y vamos a darle otra ¿No puedo? Bueno, pues no puedo Vale, perfecto Ah, mira, pues vamos a entrar aquí Y lo vamos a dejar aquí, yo creo Up Toma Ahí, críticos Toma ya Vale, pues yo creo Life Gua Uf, uf, uf Nos vamos a cargar a estos tíos Lo más seguro es que a lo mejor El próximo día Nos tengamos que cargar A esta gente Pero bueno No pasa nada Pues está interesante la cosa, eh La verdad es que los zombies Me tienen Intrigado No sé ni dónde voy a ir Ni lo que voy a hacer Con mi vida Muérete Tú Una patadita Porque si te has quedado Un poco satisfecho Un aguantar Y venga Ya está ¿No? Vale, pues en el próximo día Yo creo que vamos a entrar en En lo que es En este sitio Lifeguard Supongo que será Sitio Hospital, ¿no? O algo así se llamará Hospital de campaña O Guarida de vida O vida de guarida O Lo estoy traduciendo así En plan Vallecano, ¿vale? Del inglés A mí En inglés No me hables ¿Vale? No se puede romper esto Así que nada, chicos Bueno, espero que os haya gustado Si queréis algún directo De De este De este juego O demás Nada, solo tenéis que ponerme En los comentarios Tengo pensado hacer Cositas Pero bueno Yo creo que todo A su tiempo Ya sabéis que ahora voy a hacer Vídeos Bueno, vídeos no Directos Desde Desde YouTube Que tengo unas ganas Increíbles de catarlo Y de Y de probarlo Lo subiré a 360 O 480 480 Yo creo lo subiré Porque no puedo más Este ordenador No da para más Yo creo que Lo voy a tirar Y voy a comprar uno Si seguimos así Pero bueno Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Este episodio Nivel Nivel 3 Si voy a decir Bueno, sí Estoy en el nivel 3 ¿No? Tampoco me he equivocado Tanto Misiones A ver Bueno Eso Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Tampoco me he equivocado